La Gimnasia Política La Gimnasia Política La Gimnasia Política Usted ya tuvo oportunidad de pasar por el Legislativo, por la Cámara de Representantes Había sido usted concejal de la CEJA Estuvo un corto periodo y decidió dar ese gran salto de un consejo de provincia A la Gran Cámara, al Gran Congreso de la República Usted tuvo una votación muy interesante Más de 20 mil personas del departamento confiaron en usted Sí, fue una experiencia muy bonita hace 12 años Con más capacidad de trabajo, con más insistencia Y seguramente con más liderazgo en el Congreso Si logramos llegar el próximo domingo Bueno, Elkin, de usted algunos conocemos mucho Ya lo dijo don Carlos, usted estuvo en el Congreso Fue alcalde de la CEJA Pero yo creo que en este momento es más importante Que hablemos de las propuestas que usted tiene De llegar al Congreso de la República Con la copiosa votación del Oriente Y del departamento Según los análisis que hemos hecho en todos estos días Bueno, yo realmente me quiero enfocar en lo que como un colombiano de a pie Después de haber salido del Congreso Quisiera que cambie el Congreso Y es indiscutible que siempre hemos venido hablando de la autorreforma al Congreso Que queremos un Congreso que se revise el salario Que se revise las prebendas, que se revise las vacaciones Un Congreso que tenga de verdad esa obligación de dar resultados Una buena rendición de cuentas Un Congreso que esa reforma interna que se haga Lleve también a que los diputados y los concejales del país También tengan una nueva reforma Una nueva ley quinta Que todo parta desde el Congreso Donde hay muy malos ejemplos Que se repiten a veces en las asambleas y en los consejos También hemos hablado de esa gran reforma política Yo creo que si no se da una gran reforma política en el país Creo que vamos a seguir lo mismo Y esa gran reforma política contempla De que si haya un verdadero control de las campañas En cuanto a su financiación Es que no puede ser posible que candidatos y candidatas muy buenos Estén perdiendo alcaldías, Congreso o consejos Simplemente porque no tienen plata O tienen muy poquita y otros tienen más Hay que buscar que la posibilidad democrática sea igual para todos Y arrancamos desde lo financiero Y por eso hablamos de listas cerradas Pero con una democracia interna Hablamos también de que las mujeres puedan estar El 33% de las mujeres en las corporaciones Como una buena manera también de disminuir la corrupción Y bueno, esa reforma política quisiéramos nosotros Que no haya reelección de alcaldes ni gobernadores Que los congresistas, concejales y diputados estén dos periodos no más Es una gran reforma que sé que le va a volver también la confianza a la política Y por ende a los colombianos Y también hablamos de una reforma a la justicia Esa gran reforma a la justicia se debe dar Que empecemos por reformar las altas cortes Que ya nos demostraron la saciedad que son corruptas Una justicia que no opera Que se ha dado muchas veces Creo que si un presidente de la república En el caso nuestro Que ya tuve la oportunidad de ser alcalde, congresista Se enfocan en esas tres reformas Creo que los colombianos empiezan a creer nuevamente Y de ahí empezamos a hablar de todo lo de abajo Que es la salud, la reactivación económica El campo, nuestros jóvenes, el deporte Pero sin esas tres reformas Yo creo que es bobada estar hablando de más cosas Usted ya estuvo en el Congreso 2010-2014 Como bien nos lo contaba Y conoce la Comisión de Acusaciones Que muchos la llaman folclóricamente La Comisión de Absoluciones Que es la que tiene ese fuero de Están investigando presidentes, expresidentes Y que ha sido muy poco operativa En ese tema, ¿usted qué piensa? Pues que desaparecer La Comisión de Acusaciones hace rato Debió volar Eso no sirve para nada Yo tuve la oportunidad de estar dos años y medio Me tocó entre varios expedientes Uno 70 del presidente Uribe Y expedientes también de fiscales De magistrados de las altas cortes Y realmente es paquidérmica No funciona Se gasta mucho dinero en asesores Pero el orden del día Pues siempre lo tiene el presidente Que es el que decide Qué expedientes Colocan el orden del día Y cuáles no Debe desaparecer En esa gran reforma a la justicia Que se debe hacer Carlos se movió un poquito más allá Porque yo quería hablar De esa reforma estructural Yo voy a hacer una salvedad aquí De pronto en redes nos van a moler Pero yo considero que no son los políticos Los corruptos Sino el sistema Usted dice que hay que llegar a dar un cambio A esta paquidermia que tiene el Estado Se ha intentado No ha habido corum Yo creo que necesita el beneplácito De un gobierno De una cabeza presidencial Que jalone e impulse Inclusive No sé qué tan bueno sería Hablar del referendo Que algunos han abierto ¿Es bueno un referendo Para esa reforma? ¿O usted considera Que eso se ha abierto Una puerta Una caja de Pandora Que no se sabe dónde termine? Bueno Yo lo que he dicho claramente Es que Al llegar un nuevo Congreso Que va a ser el próximo marzo Un Congreso Muy renovado Yo tengo la esperanza Que los nuevos congresistas Entendamos de una vez Que si no hacemos Esas grandes reformas Los colombianos Van a seguir Con una imagen desfavorable Del Congreso Pero aparte de eso Pues va a haber una Insatisfacción tan grande Que volverán los paros Y volverán muchas cosas Yo creo que si damos ejemplo Autorreformando el Congreso Una gran reforma política Y una gran reforma A la justicia Creería que volvemos A creer todos los colombianos Es que yo me pongo En los zapatos Como si yo no fuera a aspirar El próximo marzo Como ciudadano Como ciudadano Si yo soy un colombiano De a pie Y no estuviera Aspirando al Congreso Le exigiría eso Al nuevo Congreso De la República Ahora También se le exigiría A un nuevo presidente Que jalone Esas tres reformas Y que si no Si el Congreso No las aprueba Pues definitivamente Hay que cerrar el Congreso O sea yo también estoy Dispuesto a que cierren El Congreso Donde quiero estar electo El próximo 13 de marzo Que se cierre el Congreso Y más que un referendo Entonces Iríamos a una constituyente Cristian Porque yo creo Que esa constituyente Sería muy necesario También para volvernos A reinventar Hombre Muchos dicen Que la constituyente No Que porque La constituyente Del 91 Tiene grandes libertades Pero es que ¿Quién dice Que no las puede volver a tener? Yo creo que Esa constituyente Del 91 Tiene grandes errores Tiene muchos remiendos Ya Muchas enmiendas Y esa nueva constituyente Debe cerrarle el paso A que un presidente O que un Congreso Esté reformando La constitución Seguidamente Yo creo que la constitución Hay que respetarla Y no podemos Volverla un Sí Como está ahora Una colcha de retazo Entonces yo creo Que eso es lo que Debe hacer el nuevo Congreso y el presidente Enfocarse en esas Tres grandes reformas Son propuestas audaces Que pueden generar Y suscitar polémica Pero que están Sobre la mesa Y que son necesarias Vétámonos al oriente Antioqueño De esos 23 municipios Que usted tanto conoce Don Carlos Pero nos hacen señas De un corte Usted me saca hermano Me saca de Vamos para que no nos quede La idea ahí En ciernes Pero bueno No me la de Porque queremos Del oriente Vamos al corte De mensajes Y regresamos Hay algo que quiero decir Muy bien Entonces nos quedamos Ahí antes de que me cortara El impulso El amigo Cristian Santiago Que es muy cruel Y despidado conmigo Pero yo no tengo problema Y aquí me reintegro Porque estamos Porque estamos en una época De paz De tolerancia El oriente Antioqueño Mi estimado amigo Elkin Ospina Que usted tanto conoce Y que ahora está Tan en cierne Es un tema De una guerra Que nos pone En el contexto De la geopolítica Que se van a incrementar Los fertilizantes Los precios De los alimentos Somos despensa agrícola ¿Cómo fortalecer Esa soberanía alimentaria Del oriente Que también surte A otros departamentos Del país? Bueno El oriente Tiene muchos retos En infraestructura vial En planeación Del territorio En defender Nuestros recursos naturales Que hay que Defenderlos Son grandes retos Que tiene el oriente Pero usted nos habla Específicamente Y es la despensa agraria Que está en nuestra región Yo creo que Es lo que está pasando En el país Gobiernos indolientes Que creen que Desde Bogotá Le van a ayudar A nuestros campesinos Yo creo que no Una de nuestras propuestas También es que Colombia De ser un gobierno Tan centralista Y se vuelva Un poco más federalista Todo Bogotá Todo Bogotá Eso nos está cansando Ustedes vieron Lo que pasó Con el INPEC Y yo he venido Avisándolo hace rato De acabar con el INPEC Entonces yo creo Que en el sector agrario Nosotros lo que debemos De hacer Buscar Es que sea rentable Yo eso lo entendí Cuando fui alcalde Del municipio de La Ceja Y me preocupaba Cuando todos nuestros campesinos Ya no sembraban Ni tomate Ni mora Ni frutas Ni hortalizas Sino que sembraban hortensia Entonces yo me pregunté Decía Pero es que vamos a comer hortensia Pero cuando me di cuenta Que es que la hortensia Era muy rentable Para nuestros campesinos Entendí Que al campo Lo que hay que buscar Es rentabilidad Y ya sabemos Por qué la gente siembra coca Nuestros campesinos No es porque ellos Sean narcotraficantes O se dediquen Al microtráfico Es porque ellos Tienen una rentabilidad En la coca Yo creo que si el gobierno Nacional Le da más potestad En las políticas agrarias A los departamentos Estoy seguro Que entre los gobernadores Y alcaldes Podemos ayudar A nuestros campesinos A que tengan rentabilidad En el campo Y ya sabemos Que nos gusta Pavimentar las vías terciarias Las placas huellas Ser productivos Es una manera importante Que ellos sean productivos Pero es la rentabilidad Lo que efectivamente Va a hacer Que podamos nosotros Avanzar en el campo Garantizar La mínima rentabilidad Que hoy no lo hace El gobierno nacional Con sus políticas obsoletas Y con sus TLCs Que negoció mal Porque esos TLCs Hay que revisarlos Porque están mal negociados Están en contra De nuestros campesinos Bueno El King Rodolfo Espina Verde 111 Y estamos hablando Del Oriente Antioqueño El King Cuando uno sale A una campaña Uno siempre crea Una estrategia De que se va a seguir A mi me llama la atención Que usted Desde un comienzo Desde antes de tener aval Desde antes de eso Fue y se ganó Los jóvenes Y los colectivos juveniles En el Oriente Antioqueño Mencione más o menos Que hay unos colectivos Muy importantes Para que les dé lustre El reconocimiento Arranque usted Don Carlos No pues que mire Mucho Si no lo va a refrendar Mire Schneider Castrillón Un joven Que llamamos el toro De la política En San Vicente En San Carlos Conciente Ese grupo de jóvenes Tan importantes En San Rafael En San Rafael Ese colectivo juvenil Alejandría Guatapeco En el exconcejal Luis Fernando Y todos esos amigos Nosotros conocemos Todo ese proceso Porque hemos estado Inmersos en el territorio Conociendo esas dinámicas Pero que importante Y le da un plus A su campaña El acompañamiento De los colectivos juveniles Yo diría que En la gran mayoría De municipios Donde hoy En el Oriente Existen colectivos Han tomado la decisión De acompañarnos Pero que pasó Cristian y Pachón Yo les dije Venga Vamos a trabajar juntos Aprendamos a conocernos Seguramente habrá cosas De Elkin Ospina Que ustedes no comparten Seguramente Elkin Ospina En ustedes encontrará También cosas que no Pero busquemos Lo mejor de cada uno Pero lo que yo si quiero Es que ustedes ganen Elecciones después Porque solamente ahí Con el trapo Y siendo contestatarios Y a veces hasta groseros Así no se gobierna Yo les he dicho siempre Muchachos Hay que ganar Hay que ganar alcaldías Hay que ganar con Hay que ser opción de poder Claro Porque si no Entonces van a quedar Solamente ahí Siendo contestatarios Yo creo que es la gran diferencia Y es lo que va a pasar Con estos colectivos En muchos municipios ¿Qué van a pasar? En Alejandría Utopía Porque no me lo perdonaría Este grupo Claro Sergio Calderón Con todo su grupo Yo creo que Si seguimos por Un buen camino Y el Quirospina Logra llegar Como ellos saben Que yo soy independiente Que soy respetuoso De todos los sectores políticos De nuestra región Y de Antioquia Pero no soy un hombre arrodillado Entonces ellos Van a poder entender Que no están solos Y que nosotros Los vamos a defender Ante las corporaciones Autónomas regionales O la de la región Cuando a veces También los maltratan Que los vamos a defender De una cámara de comercio Cuando se sienten maltratados O de algunos concesionarios Que tenga la región O sea El Quirospina Es un hombre Que va y concerta Que se reúne Pero que no se arrodilla Entonces yo creo que En ese sentido Nos podemos encontrar Y en ese sentido Pues queremos lo mejor Para el Oriente Y el Oriente Tiene unos retos Muy grandes Porque ustedes saben Que acá Hoy tenemos cantidad De problemáticas Aparte de la inseguridad Que está volviendo Del narcotráfico O el microtráfico Pues ya también Estamos teniendo Nuevamente Siembras de coca En algunos municipios De nuestra región O sea que Hay que ponerle Mucho cuidado A nuestra región Y hay que planearla Muy bien Hacia el futuro Y Elkin De pronto No lo puede decidir Don Carlos Pero por lo menos En el 80% De los municipios Estos colectivos Se van a candidatizar Y van a ser Opción de poder Para que lo tenga Ahí pendiente Bueno y también Para que hablemos Del tema Que ya estamos A portas Ya estamos muy cerquita De las elecciones legislativas El partido Alianza Verde Es una de las colectividades Que más va a crecer En el departamento Pues no es tan fácil Es la proyección que se hace No es tan fácil Yo creo que Que si tenemos ánimo Con todos estos colectivos Y en muchas regiones Pues el partido Tendrá Que crecer De lo que Fue el trabajo En el año 2018 Ya en el 19 También creció En su trabajo En la asamblea O sea hay grandes liderazgos Dentro del partido verde En las diferentes regiones Subregiones de Antioquia El trabajo Que se hizo en el 2018 El doctor León Frey Muñoz Sacó una votación Muy importante Más de 33 mil votos Y lo mismo Pues que otras personas Que se inscribieron Y para la asamblea Pues vimos ya un resultado Muy importante De tres diputados Yo quisiera Que el verde Ganara varias alcaldías En el 23 Que el verde Tuviera en la región Alrededor de unos 30 35 concejales Hay que dar ejemplos En mi municipio Que no hay ni uno Yo quiero cuatro Concejales Ojalá dos mujeres Y hay una mujer Ya ahí Candidatizada Ojalá dos mujeres Y los hombres Entonces yo creo que el partido Tiene mucho futuro Lo que tenemos que buscar Es que internamente Pues el partido No se destroce Porque yo hubiera querido Que el próximo 13 de marzo El partido Alianza Verde Tuviera su propio candidato O dos el 13 de marzo Y después uno En la primera vuelta El caso de Camilo Romero Y Carlos Andrés Amaya Están en consultas distintas Claro Es un error grave Que cometió el partido Si el 13 de marzo Estuviéramos votando Por Romero O por Amaya Y el que ganara la consulta Que fuera la primera vuelta Yo creo que el partido Podría estar Más fuerte Sin necesidad De haber hecho La coalición Centro Esperanza Por eso nosotros Nos opusimos A que se hiciera en antiguo Que la coalición Centro Esperanza Pero creo que el partido Tiene mucho futuro Porque es un partido Que propone Que defiende el medio ambiente Que defiende los jóvenes La equidad de género Un partido que lucha Por sacar un estatuto Anticorrupción fuerte En Colombia Tiene mucho que proponer Este partido A mí me gusta Y son muy buenos Los concejales Los diputados Los congresistas Y ese logo Es muy buen candidato Es que ese logo Es el logo Es el logo El girasol Es buen candidato El que en el Próximo 13 de marzo 7 y 30 de la noche Lo estamos llamando Sea a felicitarlo O a decir ¿Qué pasó? ¿Usted qué cree? ¿Cuál será la llamada Que tendremos? Pues bueno Yo espero que sea Felicitarme Nosotros creemos Que no merecemos Sacar menos votos Que en el año 2010 Donde logramos sacar 21 mil 820 votos A la final Una votación muy bonita Donde Río Negro Y la se va a jugar En un papel importante Y otros 3 o 4 municipios Del oriente Hoy estamos haciendo presencia ¿En los 23? En 21 de los 23 Digamos que Ahí San Francisco Y San Luis Se nos escapan un poco Tenemos algunos amigos Pero como equipos de trabajo Tenemos en los 21 municipios De los 23 En la ciudad de Medellín Hemos crecido mucho Nos acompaña también El concejal Jaime Cuartas El presidente del consejo En el periodo pasado Y también dos diputados De este proyecto Hace parte El diputado Rogelio Zapata El diputado Humberto Echeverry Oriental Humberto Negrero también Y bueno En Sabanita Tenemos un trabajo inmenso Con Alder Cruz Y todo su equipo de trabajo En Bello En Copacabana Estamos en el Urabantioqueño Estamos en el Nordeste Estamos en el Suroeste ¿Cuántos municipios Se ha metido en esta campaña? Nosotros estamos Con trabajo Más o menos En 53 municipios De los 23 Y la vez pasada No pasábamos De unos 10, 12 Entonces Hombre Que algo pueda pasar Sí Pero aparte de eso En mi ejercicio En el Congreso de la República Yo no tengo Sino también Cosas importantes Que mostrar Eso que era muy chiquito Sin experiencia Pero con todo y eso La gestión fue muy importante Leyes Importantísimas Que hoy tiene el país La ley de lucro cesante Es una ley de nuestra autoría Que es la misma ley Del subsidio de desempleo Debates de control político Defendiendo el agro Y bueno En la alcaldía de La Ceja Pues también tenemos nosotros Que mostrar como resultados Entonces Cristian Cosas pueden pasar Sí Lógico En eso estamos Y sabré aceptar también El resultado electoral El próximo domingo Acá si perdemos Vamos a ganar Si perdemos Pierdo yo Se lo he dicho a mi equipo Si llegamos a perder Pierdo yo Pero si ganamos Ganamos todos Los que nos acompañaron En este proceso Porque de este proceso De Elkin Ospina Vendrán otros procesos En el año 23 Así que yo tengo Buena vibra Buena fe Tengo el mismo número El 111 1-1-1 13 de marzo Las elecciones Hace 12 años Fueron el 13 de marzo Día de cumpleaños De mi mamá Tengo como un presagio De que nos va a ir bien Ah si es el día El cumpleaños De su señora madre Imagínese Elkin y la pregunta Era porque nosotros Sabemos que está tranquilo Que ha hecho el trabajo Pero nosotros Que hemos hecho análisis Hemos hecho algunas apuestas Donde nos peleemos Don Carlos Ni almuerzo Ni comida La próxima semana Nos contaba usted También del acompañamiento De esas personalidades Y dignidades Que ostentan Pues curules Dentro del Partido Verde Afinidad De como ha sido El trabajo Para acercarlos Como ha visto El trabajo de ellos El respaldo Lo que pasa Es que son personas También muy parecidas A Elkin Ospina O sea El diputado Rogelio Zapata Es un hombre Tranquilo Decente Trabajador Entonces En ese sentido Él pues es muy afín Y Jorge Humberto Echeverri Pues gran amigo Fuimos competidores Fuimos competidores En el 2010 Sanamente Yo logré ganar la cámara Él no Pero siempre seguimos Una buena relación Me mueve mucho Lo que él hace Por el deporte Por nuestros niños Por los jóvenes Por la cultura Y Jaime Cuartas Pues es un hombre También Muy parecido Alkin Ospina Yo creo que el Partido Verde Internamente Después de estas elecciones Debe buscar unirse Independiente De los matices No entrar en radicalismos Entre el mismo partido Creería yo Que estaríamos hablando De un partido De los más fuertes En el departamento En los próximos años Pero Si internamente Nos estamos despedazando Pues seguramente No vamos a lograr Nada hacia el futuro Elkin ¿Cómo no decirle a los televidentes Usted que es un líder Que guía O algunas masas Elkin va En la consulta Del pacto Con Romero O en la consulta Centro Esperanza Con Carlos Amaya Bueno En eso también He sido muy sincero Yo soy un hombre Nací en la coalición Centro Esperanza Yo tengo una relación Personal con Carlos Andrés Amaya Y me parece un Fueron compañeros En el Congreso Un muy buen candidato Fue el mejor gobernador Del país En el periodo 16-19 Es joven Y nosotros estamos Acompañando a Carlos Andrés Amaya En este primer proceso electoral Del 13 de marzo Pero Elkin Ospina Es un hombre convencido Del no radicalismo Y por eso acompaño La coalición Centro Esperanza Y no el pacto histórico Carlos Amaya Gobernador de Bogotá Que mucha gente Boyacá Perdón Boyacá Mucha gente De pronto no está entera Del tema político Si Ya Para decirle Ya estamos cerrando Porque ha dado Los que Señes Porque el tiempo Es implacable A los orientales Que pueden esperar De ustedes Y en 2010 2014 Trajo algunos Recursos Con su buena relación Con el Ejecutivo Nacional Que pueden esperar Los orientales Que necesitamos Representación En estos cuerpos Colegiados Tan importantes Bueno Los orientales Pueden esperar En elkin Ospina Un hombre Ya con un poco Más de experiencia De que voy a llegar Nuevamente a la cámara Sin perder tiempo Ya me sabría Parar allá Ante No llega En el año De aprendizaje Que se quedaron muchos Ya llegaríamos Con esa experiencia De sabernos mover Y pararnos bien Pero lo que más Pueden esperar Es que Que lógico Que sea un hombre De esta región Que la quiero Que la sufro Que me duele Argelia Que me duele Nariño Que me duele San Francisco Que me duele San Luis Los municipios Que más necesidades Tienen Que están más alejados Que así mismo Los políticos Los han alejado Que me duele Los recursos naturales De nuestra región Que nos duele Lo mal planeada Que está nuestra región Hacia futuro Que nos duele La infraestructura vial Que nos falta Y mucha Lo mismo que La infraestructura rural Me duelen Para despedirnos Antes de que nos corten Allá Y las redes ¿Cómo se vota? Con marca propia Punto com Quienesquien.co Y alternativa regional Punto com Y don Erkin Un poquito de pedagogía Sucintamente Porque sabemos Que los tarjetones ¿Cómo es el proceso Del 13 de marzo Para que usted Bueno, yo lo he dicho Acompáñenme en orientales Este 13 de marzo Vamos a tener Acá una voz En el congreso oriental Ojalá con otros orientales Ojalá Seamos muchos Los que lleguemos A representar esta región Y con diferentes visiones Pero es muy fácil Votar por el Quinospin Este número El 111 No necesita pastel El 111 Y el partido Alianza Verde Que se reconoce Por el girasol Muy fácil Esperamos que el próximo domingo Nos vaya muy bien Y que ustedes Nos estén invitando Dentro de 20 días O algo Ya como congresista electo Dios quiera Para ir avanzando Como en más propuestas Que tenemos Para esta región Son muchas las propuestas Que tenemos Después del 13 de marzo ¿Se va a pegar un descansito O sigue El tema presidencial Vamos a ver Cómo queda No, el tema presidencial Hay que trabajar Yo creo que ¿Pero un descansito Va a tener o no? No, es difícil Tocar empezar a hacer El recorrido Y dar los agradecimientos Pero ojalá nos conteste Elkin Que es que muchas veces Cuando salen electos Ya no vuelven a contestar Que no cambie el teléfono Doctor Elkin Ospina Yo tengo el teléfono Mío es el mismo siempre A veces soy demoradito En contestar Pero así sea por la noche Por la mañana Vamos contestando Eso es lo importante Una persona cercana Poco a poco Pero el teléfono es el mismo Y seguiremos lo mismo O sea El Elkin Ospina Que está hoy acá El que estaba Ayer en la Unión Va a ser el mismo El próximo lunes Es lo que yo también Le he dicho a muchos Elegidos Yo ya de toda la oportunidad De ser concejal De ser congresista De ser alcalde Y realmente no siento Que haya pasado Nuevo Nada en mí Al contrario Esos cargos Te dan más responsabilidad En la Unión Lo vimos jugando tejo Muy bien Ahí hizo Hice mecha Hice mecha Muy bien Es un presayo También para El 13 de marzo A todos los amigos Que siguen Jaque Muchas gracias Don Cristian Santiago Al candidato Elkin Ospina Muchas gracias Por acompañarnos El 13 de marzo